Venga, esto creo que se llama momento. A mí las malas lenguas me cuentan que ha habido muchos muy buenos momentos con Miguel Ángel. La experiencia en Málaga, ¿qué os parece? Esta situación con Miguel Ángel... De momento fantástica, de todo. De comer, de pasar más bien, de reír, de no dormir incluso. Pero muy bien, igual que es bien. ¿Qué os parece que una institución local como la Diputación de Málaga... ¡Cállate ya! ¡Cállate ya, con el tío Díl! ¡No diré ni sé qué se son! ¡Qué, qué dios, la hombre de esta canción! Contarnos alguna anécdota de momentos que se puedan medio contarte la cámara con nuestro barbo en la ocasión. De hoy, de nada, de hoy. Miguel, de hoy, anécdota. Que Miguel está planteando. ¿Así muy bien? Vale. Pues venga, vamos a tocar las canciones, ¿eh? Adiós, buenas noches y buen venido. Ahora. Buenas noches por venir. Venga, como seguía diciendo, contadnos un momento especial en vuestra tierra con el álbum. Momentos, cuando veníamos para acá, que eran las 6 de la mañana, y el Miguel... Ya estaba despierto. Ya está. Ya está. Seguramente no habría dormido enviando WhatsApp, ¿qué? ¿Habéis entrado? ¿Qué? ¿Habéis pasado el control? ¿Qué tal? ¿Va bien? ¿Todo? El primer álbum total. ¿Cuántos años lleváis juntos? O por lo menos que os conocéis. Sí, un montón. Muchos años. Pero haciendo cosas cada uno. 16 años, 20, 16, 17, 18, 25... Además, cosas muy diferentes. Sí, claro. Cada uno por su lado, pero nos conocimos de una línea. El ensayo con niños, porque no dejan de ser niños, adolescentes... ¿Qué os ha parecido de esa experiencia de que la Diputación, el delante, quiera unir el norte, el sur, que haya entidades locales? ¿Qué os ha parecido de esa idea? Cualquier iniciativa que fomente y genere, en este caso, música, para mí ya es más que válida. Si hay interacción de diferentes generaciones, de diferentes lugares del mundo, del mundo mundial, personas humanas, ya está, está hecho, ya es todo. Y la música viene de... a veces se usan términos como modernos, de la fusión, y yo lo encuentro un término tan ancestral. Un antropólogo diría que la música está fusionada desde sus orígenes, desde que es música, exactamente. Se mezclan culturas, personas, y se han creado estilos, y esto es lo que enriquece el arte, la música, las personas. Esto debería ser lo normal. Sí, y cabe destacar también que a los que manejan el poder no les interesa fomentar mucho el conocimiento, ni la cultura, ni que las personas se emocionen por el conocimiento, ni el arte. Eso lo constato. Eso tiene que ser serio. Sí, pero nosotros siempre con alegría, y nuestra función yo creo que es emocionar a la gente, buenamente, modestamente, con lo que sé hacer, si puedo y me dejan. Y nosotros todos, ¿no? Con la música, generar emociones. Aunque no les guste, ya vamos a generar, motivar alguna cosa. No lo digo por el caso de Miguel, digo. Aunque sea asco, hay que motivar a alguien. Sí. Sí. Sí.